Hace algunas semanas, en Chascomús, la comunidad se vio conmovida y una gran familia apareció clamando por justicia ante el trágico final de un bebé en el que se aduce por parte de la familia y ahora seguramente ya se reclama judicialmente establecido por el abogado de la familia la posibilidad de mala praxis, de mala atención que llevó a la muerte de un bebé en el Hospital San Vicente de Paúl en Chascomús. Está en línea el doctor Miguel Otegi, el abogado que ha asumido la representación de la familia Prieto, creo que así es, él me va a corregir si algo de lo que he dicho está mal, porque en definitiva quien nos va a explicar qué es lo que ocurrió, qué es lo que reclaman y en qué estado está la causa, es precisamente abogado amigo al que suelo recurrir periódicamente, pero que en este caso lo hago para conocer un caso puntual, una causa puntual que tiene en vilo a todo Chascomús. Doctor Otegi, estimado Miguel, buen día, gracias por atenderme como siempre. ¿Cómo estás Rubén? Te escucho muy bajito. Bueno, ahí te damos, te damos un poco más, subimos un poco más, vos me decís si me escuchás un poco mejor ahí. Vos llegás perfecto, llegás perfecto. Bueno, que por el fijo por ahí tengo menos interferencia. Pero bueno, buenos días. Buen día Miguel, buen día. ¿Cómo va? Estoy a tu disposición. Nosotros lo que hemos hecho en relación con esta pérdida y ante los rumores o la intranquilidad de la familia de que se pudiera alterar, pedimos lo que se llama una prueba anticipada, que fue el secuestro de la teoría clínica que la hizo el oficial de justicia el viernes próximo pasado. Esa fue la primera medida que tomamos, porque después los, digamos, los que nos lleva a esto y a que lamentablemente una familia pierda toda la expectativa que genera un nuevo integrante está signado por la desidia o el desinterés o... Es muy difícil definir cuando uno se formó en una sociedad que le daba mucho valor, sobre todo al nacimiento de un nuevo hijo, no solo la familia, sino la comunidad médica, ¿no? Y en este caso, esta mamá que ha sido, en este caso, puntual, aunque lo ha perdido, y con los otros hijos muy rigurosa en el seguimiento de, digamos, del cuidado, de las medidas que se toman para tener un buen, una buena gestación y estar lista para un alumbramiento a tiempo y con todos los cuidados sabidos y por haber, que obviamente, aunque lo fue a buscar, no los tuvo. Miguel, para quienes por allí, sabés que llegamos a distintos puntos y a lejanos puntos, por allí no todo el mundo conoce bien el caso. Esto, no sé si lo tenés ahí registrado a la fecha, pero esto ocurrió, ¿cuánto hace y el desenlace de los hechos, cómo fueron? Bueno, en un día, ahora me agarrás sin perro, como se dice en el campo, para saber qué día fue, pero vamos a suponer que fue el día 18, a una hora, porque entendía ella que ya estaba para ser atendida por parto, la atendieron en la guardia. Me voy a reservar por ahora los nombres de los médicos hasta que los certifique cuando visualice la historia clínica. Ahí estamos viendo en pantalla, Miguel, estamos viendo en pantalla que la demandante se supone es la madre de la criatura Cecilia Dayana Prieto. Sí. Perfecto, perfecto. Es la madre que fue a tener a su hijo. Como te decía, para completar todo ese programa que es la gestación y un parto a tiempo ocurrió ante el hospital, fue atendida y sin mucha revisación le dijeron que se fuera a la casa. Y bueno, en la madrugada del día siguiente, o sea, no alcanzó a pasar un día, sintió que tenía una aceleración de las palpitaciones que ella ya había advertido de chiquito y bueno, lo que hizo, se dirigió nuevamente al hospital, se hicieron maniobras de parto, el chiquito fue impulsado, pero sin posibilidades de vida. Lo que se ve, y me decía la abuela, porque la madre de la última, yo la había citado para el viernes para ponerla al tanto de la medida que se había hecho, ella estaba bajo una situación, digamos, emocional muy grave, porque cuando alguien viene con un parto que tiene con pérdidas, que tiene que hacer cama, bueno, los que hemos sido papás sabemos esto. Yo particularmente fui a todos los partos, hasta los que fueron con cesárea, porque mi ansiedad no me permitía estar en la antesala de la sala de parto. Quien ha hecho todas las precauciones, no, no, y ya tiene hijos, no era primeriza, digamos, no pudo internalizar en alguna medida esta situación de que su hijo, para quien me había preparado todo, hoy está en un nichito en el... En el... En el cementerio. En el... Miguel, Miguel, te pregunto, ¿ha habido alguna explicación? ¿Ha habido algún llamado de las autoridades, una reunión con la familia? ¿Cuál ha sido la reacción del municipio? Bueno, no que yo conozca. En algún momento creo que la abuela, que se ha ocupado mucho de esto, por la situación particular que pasa la mamá, concurrió, no fue en su momento recibida en el municipio. Tengo idea que después el intendente... pero no tengo una precisión de esa información, pasó por la casa y como pasó lo... le pusieron una estampilla, o no entendés dónde. No, ya no... digamos, fue tardío todo esto. Lo que no se entiende es por... elementalmente cualquiera, si uno vaya con un dolor que puede significar un apéndice, lo que fuera, que sea en una camilla queda en la observación, cosa de que cualquier situación que pase, una enfermera, un médico de guardia o alguien pueda detectar distintos cambios en la salud de esa persona, realizar los estudios pertinentes y en este caso hubiese entrado a la sala de parto sin problema, ¿no? O hubiesen inducido un parto, porque ese chiquito cuando ella va llegando, lo alcanzó a ver que estaban haciendo, ¿no? Pero bueno... y por otra parte, si alguien por ahí dice, bueno, pudo ir a otro lugar, Chacomú no tiene otro lugar. Se ha quedado sin atención médica privada. Te digo, Miguel, tal vez vos lo hayas visto, pero... Yo voy un cachito más, así te escucho mejor. A ver si le podés dar un poquito más de retorno al doctor Miguel Otegi, estamos dialogando con él. La Municipalidad de Chacomús emitió un comunicado, que después que termine con vos voy a dar lectura en su totalidad, pero dice, el día domingo 9 de junio, entre las 8 y 20 horas, habrá guardia pediátrica pasiva para urgencias. El título, Miguel, dice que habrá guardia pediátrica, pero en realidad el comunicado lo que explica es que no hay guardia. Claro, porque la guardia pasiva implica que hay un teléfono a quien se puede llamar. Y obviamente el médico vendrá. Solo para emergencias, dice Miguel, solo ante casos de emergencia. Mirá, yo, vos viste que soy un poco fallador con estas cosas. En alguna manera, concretamente, el sábado me invitan, a pesar de que ando todavía arrastrando una gripe, a comer un asado en la quinta de un amigo que tiene un Aras en Castelli, ¿no? Y entre tantas conversaciones, por supuesto que este tema yo no hablé porque no hablo de los temas, y acá soy bastante estricto porque es un tema que está acotado por la ética profesional. Mi amigo, el dueño de la quinta y del Aras, dice, no, yo pagué un servicio para cualquiera, debe saber, pero si no le digo que es el servicio de la pensión que le hace el padrillo a la yegua, él tiene una yegua de carrera muy buena, es que es cantidad de plata y no voy a arriesgar días que esté para el parto, va a la clínica y la atienden, hay una médica de guardia, estamos hablando de un caballo, de una yegua, un animal que yo tengo un cariño muy especial por los animales, pero hay una prevención o una atención, una dedicación que asegura el parto, ¿me explico? Sí, 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 sí. Y eso no está pasando en la Argentina, tal vez, porque el número de partos del año 2005 era de 700.000 y hoy estamos en 400.000, estamos entrando en el mismo fenómeno que transitó ya Europa envejeciendo la población, cuando ésta era la América con una sangre distinta, pujante, fuerte, donde se tenía varios chicos porque se los podía mantener, y además podían nacer sin tantos costos, ¿no? Hoy tenemos, si no hay, digamos, maternidad privada o clínica privada en los hospitales, pareciera que no está garantido la atención pre-parto y post-parto. Miguel, estoy con poco tiempo, te pregunto, estos están los primeros tramos, esta causa, pero ya ha sido notificado el municipio... la iniciación de un daño y perjuicio, obviamente, es invaluable para la mamá y la familia el valor de un hijo, pero hay una mala praxis que ha hecho que una vida se trunque, una familia no se emplee, eso implica un gran dolor, una gran tristeza para... Lo que vos decís, la madre en un estado emocional... La madre se ha ido desmejorando, ante la toma de conciencia va casi todos los días al cementerio, es decir, el estado de una madre post-parto es atendible que esto esté pasando, porque en algún momento la justicia hasta le daba una atenuación al homicidio en el estado porpedal, que se despide el porpedal, porque hay una afectación hormonal y con eso psicológica. En este caso la madre, como cualquier madre, madre animal, no encuentra su cría, digamos. Es duro como lo planteo, pero no encuentra su hijo, ¿no? Que estuvo esperándolo nueve meses. Miguel, vamos a seguir de cerca... Vamos a seguir de cerca todo este caso. Con mucho gusto. Vos disculpá que soy bastante amarrete en la información, pero... No, no, es comprensible. Protegiendo a la familia y no haciendo de esto nada más que una información para que se prevengan otros casos y no hacer una cuestión política o comercial o del estudio donde se ha perdido la vida de un chiquito, ¿no? Que es muy importante, pero cada vez la vida vale menos. Cada vez la vida vale menos. Que transitan y el naquitur es como decían los romanos, ¿no? Miguel, te agradezco profundamente y te volveremos a molestar en la medida en que vaya avanzando esta causa para conocer novedades. Con el único sentido, como decís vos, de informar. Nada más porque el resto es extremadamente doloroso. Y te digo, estamos ante un caso que podría tener similitudes y que afecta y enluta a todo Loma Verde con una mujer, una madre de 30 años que fue a tener a su cuarto hijo. Y bueno, también ha pasado algo raro. La diferencia es que aquí el chico, la criatura nació y está con vida, la que murió es la madre. Mira, yo me despido con esto. Hace poco he escuchado un discurso, no un discurso, un reportaje a René Favaloro. Cuando lo presentan en Estados Unidos, el médico que lo presenta en medio de los mejores cardiólogos del mundo, o por lo menos de Estados Unidos, dice voy a presentar a un médico rural, al doctor René Favaloro. Y ahí Favaloro decía, la residencia tendría que ser atendiendo casos concretos, en lugares concretos, en los barrios, metiéndose en las casas donde por ahí hay que hacer indicaciones sanitarias. Y en ese momento, él decía, no sé si pasa ahora, que la Universidad de Tucumán le exigía una residencia de un año en distintos poblados pequeños, rurales, donde tenían que ir los médicos recibidos para formarse, no solamente médicamente, sino éticamente, a valorar lo que es la vida y lo que tienen en la mano, en sus manos. Bueno, no te robo más tiempo. Miguel, te mando un abrazo.